Y la pregunta del león, cuando estuviste tú con aquel, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué dicen que es precoz? Para Mariela y su amor, Jaime Guzmán, un amor muy precoz. ¿Qué es precoz, Marielis? ¡No manches! Mariela y su amor, Jaime Guzmán, un amor muy precoz. Mariglioli, suavecito, dale, 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 y el famoso, sigue rejipa, sigue rejipa, mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa. Bueno, pues así a quién se le va a levantar el ánimo. ¡No! Mariela y su amiga, teatro, teatro. Mariela y su amiga, noventa y siete. ¡Nomás, no! Esa noche, ya tenemos son para la bella, Katy y el grupo. Hoy su cumpleaños, sus veques sabrosos. ¡Felicidades a Katy! ¡Irilla! Impresionante, Omar Rojas Los guerreros de San Luis Tegu y Loyocan El famoso Búmuri Y Zapalapa La Habana de Naucalpa Chicosa, Chicosita El Mercado Zapata ¡Diez! Pania, noventa y siete Para el barrio loco los capulas Los de ellos con castillos malos Y siempre con la Pania El pequeño Chocho Kevin y Juanito Para el Chivo Triste y la Familia San Gregorio ¡Callo TV! ¡Grába de Mr. Rato TV! ¡Cantilla, noventa y siete! ¡Qué sabor! Para malditos capulas Y todos los niños malos Para la hermosa grita desde Artisco El parte del famoso Bichito Y Manuco desde Antaño El negro siempre faña ¡Sabor! Impresionante, Omar Rojas Toda la gran familia siempre representaremos Prima Locos Los míos Coca Coyo Chivo Puches y el Extremo Jorge Desde los Reyes Los arrositos, arrositos ¡Báilale! ¡Báilale, panzón! Impresionante, Omar Rojas Marillones Los Brasieres También se laman los Brasieres Trae cuando salió del desfile El Amarillones Impresionante Mi chamaco Cachis Como siempre con la panía Somos los Búmuris Con la banda y zapalapa Ancalpa Las chicas con Tornos ¡Búmuris! ¡Báilale! ¡Báilale! Mi compadre Geo Su esposa Adriana El pequeño Geito ¡Biebre! ¡Báilale! 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 ¡B Certainly a Tornos ¡Váyanle! 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 O de la gran familia mexicana Que nos saca un fray A con eso se va ¿Para quién? Para el sonido misterioso Que parte de la Marigoli El misterioso es precoz Marigoli También